Osea tu rajo me lo hace Osea lo siento mucho, yo te grabo todo lo que tu quieras pero... Estáis muertos chaval Osea me duele hasta el brazo A mi no lo invento Yo no lo invento Vamos bicho Osea Buena Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Buena Ale, 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 ale Ale, ale Es un salvaje Mente la punta por ahí Apretale, Raúl apriétale ahí A muerte Vente a meter el pie Ale Que puto animal Puto animal No, no Está brutísima Es que, ojito eh Hay que tirar de ahí ese plano No, no No, no No No, no